Tómate un respiro. Es hora de un café espiritual con el Obispo Paulo Roberto. Hola mis amigos, que Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Me gustaría hoy hablarles acerca de un lugar, que es el lugar más seguro que hay en esta vida. Que es el abrigo de Dios. Cuando nosotros nos refugiamos y en el abrigo de Dios, encontramos seguridad, tranquilidad, paz. Porque ningún mal podrá prevalecer sobre nuestras vidas. Nosotros vivimos en un mundo malo, en un mundo dominado por las fuerzas del infierno. Y Satanás está siempre se levantando en contra de uno para intentar destruir, para intentar hacer daño. Siempre procurando lanzar lazos. Y aquí, en el Salmo 91, el salmista habla acerca del lazo del caçador. Porque el caçador está siempre poniendo trampas para que uno sea atrapado. Para que así, el pueda correr la víctima. Y Satanás hace eso. Él observa nuestras inclinaciones. Y él ataca justamente en nuestras debilidades. Él conoce nuestras debilidades. Él sabe cuál es el punto más débil de cada uno. Pero si nosotros nos fortalecemos en Dios, nos enfocamos en la Palabra de Dios, procuramos estar alimentados de la Palabra de Dios, entonces estaremos fuertes para que podamos resistir a los ataques, a las investidas del Diablo. Nosotros verificamos en la Biblia, cuando el salmista dijo, He guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Eso es clave, eso es fundamental, porque cuando guardamos la Palabra de Dios en nuestro corazón, cuando nosotros vivimos aposados en édia, entonces nos vamos a caer en los lazos del Diablo. Porque desafortunadamente, tristemente, hoy vemos muchos ex, ex cristianos, ex crejentes, hasta ex pastores, ex obreiros, mucha gente que está caída. Está caída porque se dejó influenciar por las emociones, por los sentimientos desta vida, por los plazeres deste mundo y nos se aferró a la Palabra de Dios. Dios quiere bendecirnos, Dios quiere que tengamos una vida victoriosa, una vida próspera, una vida abundante, una vida feliz, una vida de éxito. Pero para eso hay reglas, hay condiciones, necesitamos seguir la Palabra de Dios. Porque ser de Dios, ser cristiano, seguir a Jesús, no es seguir a una iglesia, no es seguir a una religión, a una filosofía de vida. Seguir a Jesús es uno a ser de la Biblia, de la Palabra de Dios, su regla de vida. Y cuando estamos aposados en esta Palabra, entonces Dios nos libera del lazo del Caçador. Dios nos libera de la peste destrutora. Cairán a nuestro lado mil y diez mil a nuestra diestra, pero a nosotros nos llegará. Ni plaga tocará nuestra morada. Si usted, amiga mía, amigo mío, quiere vivir una vida de calidad, una vida plena, feliz, victoriosa en este mundo, la clave es esta. Este es el camino, es usted a ser del Señor, su refugio, su fortaleza. Es usted a ser de su Palabra, su alimento diario y ponerla por obra. Y usted vencerá a todas las luchas que se levanten en su contra. Y nunca jamás el mal prevalecerá sobre su vida. Y será gustado este mensaje, comparta con sus amigos y familiares para que ellos también aprendan a refugiarse en Dios para que puedan vencer las batalhas de esta vida. Mañana regresaremos aquí con todos ustedes. Hasta mañana, que estén bien.